y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma durosa bienvenidos a vuestro canal bien el canal de jam force en el día que le estamos dando hoy durito compañeros porque vamos a ver las siguientes misiones que esperemos que sean las de magic bu por cierto no me cambio la ropa porque es que me encanta esta sabes porque a lo mejor los pantalones no es que los pantalones es que esta ropa me mola mucho tío esta ropa compañeros me mola mucho vale misiones importantes y yo diría que esta de bu y esta del paraíso de los postres es la de son de magic bu así que vamos a entrar en la del paraíso de los postres primero y luego iremos en la de magic bu vale esta vez haremos dos misiones centrados en man y en bu o por lo menos eso es lo que espero antes de que el monstruo no me ha dado tiempo a leerlo navegador roma dolorosa y yo iremos juntos a esta misión ese era el plan pero nos han informado de que los venon han atacado en dos lugares separaos por favor maestro por favor ocúpate de nueva york y yo a ver a parís te irá bien por tu cuenta roma dolorosa o tiene que haber puesto solo romeo macho que es que si me pisotas con ropillo y todo vale vale cuando acabe con lo mío iré a echarte una mano cuento con vosotros y con mi hacha vale nos ocuparemos de esto lo que me ha hecho no lo ha dicho vale sepáis que eso me lo he sacado yo de signos los anillos ahí de gratis toma ya vamos allá con magic bu ala me molaría hacerme a a gordo cabrón aquí macho lo que pasa que no me dejan así que esto es parís dicen que es el paraíso de los dulces es parís y eso no es la torre de londres eso no es el big ben madre mía compañeros yo diría que eso es el big ben no ah bueno claro pero eso también puede ser el arco del triunfo lo de atrás creo es que yo diría que esto es londres pero bueno me pregunto si tendrán robots de chocolate robots de chocolate eso está rico quién eres soy bu el robot de chocolate está rico ah sí están buenísimos a ti te gustan tanto los dulces sí seguro que nos llevamos bien soy Kiyua encantado de conocerte jajaja me preguntaron dónde te habéis metido y aquí estás quién es ese chico bu no te juntes con extraños Kiyua tu cara me suena o sea bueno tu cara me suena estás en la base de datos del campamento base te buscan ah sí eh bu está contigo barba negra es simpático me ha prometido una deliciosa tarta de cereza no puedes juntarte con él no me insultes solo vamos a compartir unas golosinas estás intentando interponerte espera eres un Venom ¿no? ¿qué estás diciendo? bu ten cuidado es un Venom los Venoms son malos eso es ha venido a quitarte las golosinas no me vas a quitar las golosinas un momento no te fíes de él no me vas a quitar las golosinas maldita sea me da a mí que tendré que pelear pues no tengo ni idea de jugar con Kiyua con Kiyua madre mía niño madre mía podría no ser me deja mi avatar macho en vez de Kiyua pero bueno ve en serio tengo todas las dudas de que el mapa de fondo que estamos viendo sea para ahí vale la paliza se está llevando compañeros no me convirtió en chocolate como mola este ataque tío pero no regenera salud ni nada no tiene tres formas ah bueno porque es que no lo ha hecho bien toma contra toma contra ya te pasa pues no se me ha dado más con Kiyua tradiciona una persecución usa para cambiar de dirección vale porque tú lo digas no quiero cambiar de dirección quiero ir para adelante van a mandar aquí no voy donde queráis ay ay eres fuerte no soy un Venom no puedes fiarte de él en serio supongo no tengo ninguna tarta de cereza para ti eres un mentiroso no te enfades solo te estaba tomando un poco el pelo no me hayas no me has enfadado vaya parece que es enfadado sí porque te lo ha dicho ojo 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 a donde va creo que tengo que irme adiós jajaja y por donde va volando bubueno espera por cierto lo de que ponga bubueno me hace sospechar que se venga un segundo season pass vale y que metan a bubu malo o algún otro tipo de bubu porque por eso tenga lo del bubueno ojo que esto me lo estoy sacando de la manga vale ay sollozos bueno sollozos bubu estás bien lo siento kiyua no te preocupes por eso encontraré a barba negra tan disgustado estás por eso lo encontraréis y conseguiré mi tarta de cereza jajaja si es que es lo que quieres conseguiré mi tarta de cereza supongo que no puedo hacer nada para detenerte vale voy a por él ¿sí? bubu volveremos a encontrarnos y cuando eso pase tendré un robot de chocolate para ti a lo que estamos a lo que vamos vamos ¿sabes compañero? pantalla eterna de carga compañeros nada es que se ve un poco negro ¿sabes? es que la pantalla esta vez de carga es infinita vamos ¡hombre! ay por dios carga 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 niño carga venga vamos dale es que creo que lo habré dicho mil millones de veces pero es que lo que más me frustra de este juego son las mil millones de horas de pantallas de carga que te pegas misiones importantes y misión J-Force bu ¿vale? así que vamos que me imagino me imagino que ahora jugaremos con bu ¿qué golosinas te gustan? ¿a demasiadas? ya a mí me pasa lo mismo me han dicho que hay un nuevo miembro un demonio o algo así ¿eres tú? ¿quién eres? soy Yusuke Urameshi encantado de conocerte igualmente cuando me dijeron que te enfadaste que te enfrentaste a un Goku no te imaginé así dijeron que eras un demonio así que pensé que serías más aterrador ¿sabes luchar? sí, soy fuerte no podrías conmigo ya veremos colada ojo que me salta ahí un mensaje de que entra alguien vale, ahora todos mis antesapasados son demonios supongo que lo venceré que lo de vencerte lo llevo en la sangre vale suena bien pero tendrás que darme chocolate cuando te gane ¿chocolate? vale pero no te precipites choco choco ya lo estás celebrando todavía no he terminado Romo Dolorosa ¿quieres arbitrar? vale volvamos a la sala de entrenamiento ¿me dejarán utilizar a mí a Majin Buu ahora? de todas maneras aunque no me dejen iré a practicar con él un poco para que lo veáis ya que espero que me dejen Yusuke cuando quieras venga vale allá voy eso se supone que aquí ya nos deberían dejar utilizarlo no lo he probado todavía he esperado a que me lo dejaran probar en las misiones no me dejan probar en las misiones tío bueno luego haremos algo con él para que veáis gameplay de él ¿sabes? o sea me parece muy putre esto sí que no me acuerdo si en el otro lo hicieron me parece que te dejaron jugar en una misión o algo así con me convertí en chocolate ala ala ¿por qué me das esas tirones? ahora pues no sé si habéis notado muchos tirones en la grabación pero intentaré arreglarlos en un futuro es complicado esquivarlo ¿eh? no 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 No, 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 no Vale No se h propaganda Voy a ser Pues ahora estoy dándome cuenta que me pegan tirones la grabación No sé si habréis notado muchos tirones Estas grabaciones Porque las he grabado todas seguidas Y me acabo de dar cuenta ahora Ojo, 1200 de oro No está nada mal A ver, el oro ahora mismo no es muy útil Porque tengo no sé cuántos mil Pero oye Ah, ah, no puedo más Eres realmente fuerte Supongo que sí pudiste con Son Goku Tú también eres fuerte Pensé que iba a perder Pero me he esforzado mucho para conseguir chocolate ¿Tanto te gusta? Sí Vaya, eres diferente Bueno, lo prometido es deuda, Roma Dolorosa ¿Sabes dónde puedo comprar chocolate? Pues en un supermercado Entiendo ¿No hay chocolate? Esos Venom han destrozado la ciudad Pero no te preocupes Cumpliré mi promesa Odio a los Venoms Yo también Vamos a acabar con ellos Para que todo vuelva a la normalidad Sí Y deberíamos volver a luchar La próxima vez no perderé ¿Vale? Claro ¿Qué me darás la próxima vez que te gane? No creas que vas a ganar No soy ningún debilito ¿Ves? Es que tendría sentido Haber jugado con Con Majin Buu Más que con este, macho ¿Por qué? No lo entiendo, tío No lo entiendo No lo pillo No lo pillo, compañero No lo pillo No pillo ¿Por qué? Joder, pues fijaros que me está picando la curiosidad Jugar ahora con Majin Buu, macho O sea, me ha gustado el ataque ese de chocolate Ya de hecho, ya os he dicho que ahora voy a A probarla A ver un poco los ataques que tiene y tal Porque las estadísticas ya las vimos Así que vamos a practicar Bueno Vamos a hacer alguna misióncilla de estas que tengamos por aquí Claro, lo que pasa es que tengo que jugar alguna fácil Porque Mira, esta misma por trajes Me da igual una que otra Porque está en nivel 4, me parece 3 o 4 Así que me voy a poner Me voy a poner a Majin Buu Que es el del vídeo A este no lo vamos a poner todavía Así que me voy a poner a estos dos Para que los veáis un poco también O si no los habéis descargado Están gratis en una actualización No sé, me parece que no había que descargarlos ni nada Pero vamos a probar a Majin Buu, compañeros Majin Buu No voy a utilizar a los otros dos para nada, ¿vale? Simplemente están Porque hay que ponerse a 3 personajes Pero solo voy a utilizar a Majin Buu Tiene pinta de molar mucho, ¿sabes? O sea, me gustaría hacerme mi avatar así Me gustaría hacerme a Gordo Cabrón Que si no se acordáis de quién es Gordo Cabrón Lo tengo de esta en Xenoverse Es un personaje mío del Xenoverse Que mola mucho Era el spell que tenía utilizado yo Para hacer rolear Venga, va Venga, ahora tiene poco daño Pero es que tiene un nivel de mierda A ver No, lo fallé Ostras, ostras colega Ahí se metió una torta bastante considerable Me he equivocado de ataque Me he equivocado de botón para poder Vale, a ver Bueno, pues no me ha dejado utilizar Un búho tan enfadado Ah, porque esto era una postura Es verdad, tío Se me ha ayudado Bueno, de todas maneras Me da igual Porque quiero cargar Vale Vale, vamos a ver Que nos vaya pegando un poquito Para cargar A ver si tiene transformación Vale, vale Vale, a ver si tiene transformación Ala, me ha hecho el transfer este, tío Yo no sé hacerlo Ala, como mola No, me ha quitado la Vale Yo me di ahora aquí cargando Para que me diera el El este Bueno, 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 bueno Bueno, compañeros Vaya timo Vaya timo, niño Vaya timo A ver Es útil Pero Pienses tú Que el ataque se me parezca Recomendable Quiero comertirlo en chocolate Toma, loco Porque chocolate Aquí está muy, 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 muy poco Muy, muy, muy poco Claro, a ver Volvemos a la misma Estoy en nivel 4, creo Pero es que el vaporizante Este me ha parecido Una chetada, tú Vale, vamos a cobrar un poco Ahora Vamos a recibir un poco de daño Para Ver si tiene transformación Bueno, si no me timan ¿Sabes? También así veremos un poco Mi teoría De que Vale Vale Vale, para adentro Ahí está la definitiva Pero parece que no tiene transformación Se castea muy bien O sea, no es Es bastante buen personaje Este Majin Buu Bueno, ves, tú verás Estaba en nivel 9 ¿Sabes? Bastante buen personaje Este Majin Buu Altamente recomendable Muy divertido Esos ataques Que te El vaporizante Me ha parecido Un ataque brutal O sea Hemos metido un daño Que flipa ¿Sabes? Proporcionalmente Estamos hablando De un nivel 8 ¿Vale? Porque Así que por ejemplo A ver Teníamos el otro Que te da poco daño Oye Oye A ver Estamos en nivel 8 No es un nivel 60 ¿Vale? Que también A los otros Los enemigos No sé si con estas misiones Son nivel 5 Por ahí Pero que ya te digo Que me ha gustado Mira, mira Me ha pasado aquí Estas chismas Que no vale para nada Me ha gustado mucho Este Venom Este Majin Buu Espero que vosotros Pongáis vosotros Que os ha parecido A mí me ha gustado Así que espero que os haya gustado Si es así No lo podéis dar de esto arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tienes un amigo Muy, muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De si o si Y nos vemos en la siguiente ¡A curvenur!